Creo sinceramente que Rajoy está sabiendo salir como presidente del gobierno y como líder del PP. Otra cosa es que se haya retirado a tiempo, obligado por las circunstancias, obligado por el nuevo calendario político, por la nueva realidad, eso es evidente. Y que a lo mejor tenía que haberlo hecho hace 15 días o 20 días solo. Es posible, opinable. Visto lo visto, todo el mundo es listo. Lo que es evidente es que Rajoy está sabiendo al menos irse, salir. Cuando dice eso de estaré a la orden y cuando digo a la orden es a la orden de quien venga, es un aviso absolutamente a Adnar, por supuesto, pero también a otros cargos del partido, seguramente, tipo Esperanza Aguirre u otros. Claro, cuando a la vez el mismo día, las cosas de la agenda de las publicaciones de libros es así. Aparece Adnar diciendo que está dispuesto a liderar la renovación del centro derecha, o a ayudar, perdón. Cuando dice que no se siente atado ni afiliado a ninguna formación política. O sea, carambas, no se sentirá atado ni afiliado hoy a ninguna formación política. Pero a la boda de su hija fueron los que fueron. Bárcenas estuvo de tesorero hasta que le chocó a Pedal con quien estuvo. O no. Con Esperanza Aguirre, los vicepresidentes y mucho más fueron los que fueron. O tampoco. Claro, me parece de un, como diría mi padre, me parece de un elástico decir ahora, después de la que ha caído, que no tengo ninguna afiliación, o menos, la tienes, pero la tuviste. Claro. En fin, como digo, me parece muy de caballero y muy difícil saber salir de los sitios. Muy difícil. En todos los órdenes, en el periodístico, en el radiofónico, en el político, por supuesto que sí. Muy complicado. Pero, más complicado todavía, es no reconocer los errores, no reconocer el pasado ni la propia historia, cuando lo sabe todo el mundo. Hoy por hoy, Rajoy está siendo un señor al irse, posiblemente tarde, tiempo habrá de analizarlo, pero mucho me da que cuando dice lo de que está a la orden, lo que está es dando una, no sé si lección. Está dando una recomendación de lo que hay que hacer y de lo que creo, sinceramente, por esto del fuego amigo, que no hicieron con él.